Gracias. Buenas tardes a todos. Indignante la situación en la que vivimos como universidad. Lo advertimos en agosto del año pasado, consejeros. Nos dieron una explicación concreta, tanto la tesorería como la auditoría de esta universidad, sobre cómo había sido la aplicación de los recursos. Quedó totalmente claro cómo hacemos con transparencia, con el liderazgo de nuestro rector, el uso de recursos etiquetados en esta universidad. Hoy me siento violentado. Mientras veo en pseudoprensas noticias que devastan y denostran nuestra universidad, no encuentro un eco en el Congreso donde nos estén apoyando con mayores recursos. Una universidad que demuestra los indicadores de calidad que nos han ranqueado, que nuestros ponentes, nuestros docentes, estudiantes están en los mejores circuitos, en el sistema nacional, porque están produciendo, porque son SNI, porque son PRODEC, porque son los universitarios los que hacemos que vivimos esta universidad. Me siento en verdad y nos debemos de sentir dolidos. Atacar la autonomía universitaria no se vale. No debemos de permitirlo. Les comentaré, compañeros universitarios, que tengo expresiones de varias universidades amigas, de una asociación nacional que tenemos en nuestra área, y que nos han dicho no están solos como autónoma, porque estamos hartos de esos congresos que claramente están intentando manipularnos como universidad y no tenemos que dejarlos. La autonomía, como lo han dicho, es un elemento consagrado que debemos de respetar. A mí me siento, como lo he dicho, pendido, porque están dudando de las decisiones que este consejo ha tomado, porque hemos aprobado de manera clara, porque se han dado cuentas claras de todo lo que estamos haciendo como institución. Y yo le preguntaría al titular del órgano de fiscalización del Estado que mejor venga y nos aclare esa posición dudosa de como fue nombrado, que antes de venir a generar una contraloría fructuosa, decidida, demagógica, por un grupo de poder determinado para destabilizar a la universidad, que mejor nos aclare cuál fue la posición y cómo fue el compadrazgo, si se puede utilizar esa palabra, para que llegara a una posición que debería ser privilegiada en pro de los poblados. Hay tantos temas que se tienen que resolver como Estado que yo no entiendo por qué se intentan meter con la universidad. Qué intereses mezquinos, y lo digo claramente y con toda la responsabilidad que tiene, qué intereses mezquinos tiene para destabilizarlos. Yo, consejeros, no estoy de acuerdo en eso. Ustedes, yo, somos electos por nuestras bases. Tenemos la voz total de la comunidad universitaria. Tenemos la manera, el valor moral y la posición para poder decir lo que está incorrecto. No nos debemos de quedar callados. Debemos, debemos empujar fuerte una posición que arrope a la universidad. El rector lo ha dicho claramente. Yo me encargaré de las situaciones particulares, pero no le están atentando a él. Están atentando a nuestra autonomía. Están intentando hacer, modificar varios procedimientos que vienen en línea, como ciertos medios, si se pueden llamar así, de comunicación, seguro periodistas. Que dudo la capacidad de razonamiento lógico. Una pluma acertada han puesto misiles contra esa institución tan nueva. Los logros están visibles para todos, consejeros. Tenemos muestras de gente del gobierno federal en el área de educación que han reconocido el esfuerzo que todos juntos hemos realizado. Yo quiero ver, insisto, una vez más, ese congreso, a ese titular del órgano, veniendo a dar más apoyo a esa institución. Que se dejen de andar fastidiando, perdón por la palabra esta, benemérita institución. Que se dediquen a su función. Son funcionarios y yo sí le puedo reclamar como ciudadano qué es lo que están haciendo ellos. Que vengan y que le den cuentas claras. Porque para eso, nuestros impuestos pagan también sus salarios. Y si ellos quieren venir a meterse en temas que no corresponden a su capacidad, a su competencia, como es fiscalizar temas federales y temas de recursos propios o de uso, de manejo uso libre, que es como se han denotado, entonces no tienen la competencia de venirme a criticar como universitario. Basta de ese tipo de posiciones, de uno al posicionamiento del maestro Alonso, pseudo periódicos que tratan de denostar la figura del rector. ¿Qué buscan? ¿Nos quieren en las calles, consejeros? ¿Quieren que los universitarios, que los maestros, que los estudiantes, que los trabajadores estemos en las calles? Señores, manifestémonos. Ya hemos lanzado documentos y parece que no hay una reflexión lógica. Parece que estamos hablando con gente que no tiene la capacidad de analizar, de entender un contexto poblano y de lo que representa la benemérita universidad autónoma de Puebla y todos los que lo incluimos. Compañeros, los invito a que nos unemos en un Goya como un tema de unidad para que sumemos juntos la posición que tenemos como universitarios. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rama! ¡Cachú, cachú, rama! ¡Goya! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! 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 ¡Cachú, cachú, rama! ¡Cachú, cachú, rama! ¡Goya! ¡Universidad!